Hoy por hoy el productor está concentrado en plena época de cosecha de soja, así que está concentrado en tratar de recolectar lo más que pueda. Los rindes han sido en general bajos comparado con las dos o tres campañas anteriores que han sido muy buenas, pero se está en un momento de plena cosecha. En cuanto a los rindes, ¿afectó en el tamaño del grano, afectó en el peso, afectó en la cantidad? Sí, en todo, o sea, como quien dice, en todo en ese orden, o sea, afectó la merma, obviamente que fue más marcada en unas situaciones que otras, pero lo afectó al no llover en febrero, ¿no es cierto?, que fue el mes crítico que determinó el rendimiento en el cultivo de soja, tal cual, lo afectó en el peso de mil semillos, en el tamaño de grano, en el peso, y en la cantidad de granos por chaucha, ¿no es cierto?, que tenía la planta. De todos modos, lo que uno está percibiendo, la merma de rindes fue en general en todos lados, pero en situaciones fue mucho más marcada que otras, ¿no es cierto? Hubo merma en algún caso del 50%, o sea, en una soja de 4.000 kilos que están dando 2.000 kilos, y en otro caso fue más marcada con rindes de 1.000, 1.500 kilos. Ahora, nosotros estamos hablando de que hace mucho tiempo que no llueve en nuestra zona, no sé si es una zona amplia o chica, pero por otra parte, ¿cómo se condice con la humedad relativa del ambiente sumamente alta, un 88, 83% diario? ¿Esta humedad no le sirve a las plantas? No, no, absolutamente, o sea, no, no, como te decía, el mes clave fue febrero, y al no llover, como quien dice, bueno, te puede llover bien el resto de la etapa de cultivo, pero si no te llueve bien en los meses críticos, ¿no es cierto?, que tanto para soja y maíz fue febrero, hay una caída importante en el rendimiento, o sea, y la humedad ambiente eso no te lo suple, puede aminorar, pero muy insignificativamente. Sí, con el tema del maíz, bueno, maíces temprano se ha hecho poco, de todos modos, de lo que se cosechó fueron rindes bastante aceptables, ¿no es cierto?, pero el grueso son maíces tardíos, o sea, donde la siembra se concentró mayormente en diciembre, y hay un panorama bastante bien definido, o sea, lo que se sembró durante los primeros 15 días de diciembre están en carrera, como quien dice, son maíces que están respetablemente aceptables, y después todo lo que se sembró del 20 de diciembre en adelante, que hay mucho sembrado tarde, está bastante complicado, y ni hablar de aquellos maíces que se sembraron sobre un trigo que se cosechó, sobre un rastrojo de centeno que se cosechó, eso directamente nació y quedó ahí la planta, con un menor desarrollo. ¿Escuchaba el otro día algún productor también que decía, encima que no llovió, heló, y el maíz no alcanzó a madurar? Sí, esa helada la semana pasada afectó, fundamentalmente afectó, como te digo, a esta tanda de maíces que fue sembrado después del 20 de diciembre, y es como que le dio el golpe final, ¿me entiendes? Los otros maicitos, seguramente algunos fue un poco más tocado, seguramente salió un poco más liviano, pero medio como que pasó ese, con respecto al helado a ese tipo de maíz, es muy probable que no lo haya afectado tan significativamente. Si no llueve, ¿comprometerá también a los sembrados del viernes? Totalmente, o sea, acá hay una necesidad de sembrar pasturas y verdeos, o sea, acá los productores nos hacen notar, y seguramente ellos, o sea, había una ilusión de que lloviera en marzo, que pasó de largo, otra ahora en abril, y como vemos las tormentas que, los pronósticos que estaban dados, también han sido corridos, pero ellos, o sea, la necesidad de siembra está, y bueno, y si sube, esperaremos mayo, y se sembrará en mayo, no es lo mismo, pero de todos modos es la necesidad tan grande de hacer pasturas que van a esperar hasta último momento. El productor por ahora está concentrado en la cosecha, así que no compra, ni se mueve para nada. Sí, exactamente, ahí nosotros estando en contacto con ellos, seguramente, de todos modos, acá la cosecha gruesa, o sea, será esta semana, la que viene, la mayormente, y después ya, exactamente, una vez que termine un poco y tenga un panorama claro de qué le queda y qué no, ahí ya empezará a tomar decisiones en firme de compras o no. ¿Precios de los insumos para arriba o estables? No, los precios están bastante estables, digamos, puede haber una mínima tendencia hacia arriba, pero no significativa y se ve un panorama bastante estable a diferencia del año pasado.